Buenos días, aquí voy a dar un paseo en bicicleta para que vean cómo es el valecón de día voy a enfocar lo que es el el valecón no conoce el malecón, pues miren paseo en bicicleta y pues para que vean, o sea los que no conocen pues cómo es el malecón en el día aquí vamos voy a tratar de pues de no enfocar a la gente verdad, mucha gente que no le gusta más que nada lo que es el el malecón ahorita están a los paseos en lancha a la isla espíritu santo ahorita ya han salido varios van a salir algunos para que conozcan lo que viene siendo La Paz pues todo eso que viene a la serie llega para acá pues miren este es el malecón costero de la Paz el pecado, mira Palomía se patina la Palomía famoso este lugar de la Palomía aquí hay uno con el camarante una asentería vamos a ver llegando al Moya Fiscal el malecón de la paz las chuladas se vienen aquí la puerta de ilusión la perla miren el tiburón ballena una réplica miren ahora me pueden apoyar al servicio de mi canal me han ayudado mucho la verdad quiero llegar a mil suscriptores miren miren nomas la paz la paz la paz la paz el malecón de día este es el malecón de día aquí está el kiosco renovado el kiosco los cerros los cerros miren aquí está la terminal de autobuses se cierran esta calle la llevan a la catedral jardín velasco museo del arte vamos a ver una chulada hoy es un día muy padre porque está nublado hay sol también y le da un toque más especial porque pues por lo general aquí los días son soleado miren por aquí aquí ando aquí come mucho taco de marisco dragón de mar bss suscríbete se me activa la campana vamos para acá el malecón pues llega viene llegando a la falda del cerro de la calavera todo sigue pues la última etapa que va hasta pues allá hasta la playa de la concha yo pues doy un un breve recorrido más o menos para que se den una idea de cómo es este lugar para los que quieran visitar a la paz miren para que vean muchos lugares donde comer pero aquí aquí lo importante lo mejor son las playas es el mar eso es lo mejor el mar las playas y el mar con el desierto es algo pues muy único no se ve creo que en todo méxico yo creo al desierto unido con el mar bien ya más palmeras vamos a darle yo creo que hasta el molino le vamos a dar mira aquí está el buzo mirando al horizonte el buzo vamos a dar hasta el molino todos los que me dan el video me pueden apoyar porque pues es gratis es un grano de arena gratis miren miren nomás vemos la estatua del pescador ya ya está el cerro de la calavera a lo lejos recorrido bicicleta aquí por la ciclovía el malecón de la paz baja california sur méxico para que se asombren y les den más ganas de visitar este lugar el paraíso de las playas el desierto vamos a ir al molino el molino el molino la cápsula del tiempo suscríbanse para donde más bcs y denle like compartan muchas gracias chau chau chau